El día de ayer Baby Messi junto a Ellie hicieron un en vivo en el cual comenzaron a hablar sobre el vídeo que anda circulando sobre donde él dice que cerrará sus cuentas. Ahora él dice que comenzará a estudiar y a pedir como una segunda oportunidad con el público también habla sobre diferentes problemas que tiene en su hogar y deja bien en claro que la amistad con el dogor de Soya City. Jamás lo dejará porque gracias a él pues se dio a conocer veamos un poco. Saludos. ¿Quién? Espérenme. Voy a ir al grupo de alcohólicos anónimos. ¿Por qué anda dice? Te dijimos que al... Sí, ustedes me dijeron que me alejara de Soya City porque él me dijo Chucho Gonzalo. Sí, pero yo me di a la broma con Soya City porque les voy a explicar algo. Yo no era conocido hasta que Soya City me dio realce a mí. O sea, él me escribió un comentario que quería grabar conmigo. Le hicimos la bienvenida aquí cuando vino al pueblo. Lo recibimos bien. Me llevó a Campobello y todo. Y con él, excelente persona, mi dogor de Soya City. La verdad que se portó bonito conmigo. A mi mamá le regaló una cama, le trajo víveres y todo. O sea, Soya City para mí siento que siempre va a ser y seguirá siendo mi amigo, mi compadre y lo que sea. O sea, le duela a quien le duela. Porque por él fue que me hice viral. No, porque yo no era nadie. Yo no era nadie. Y a muchas personas les cae más Soya City, vean. Entonces, acuérdense que detrás de una pantalla, o sea, las personas pueden cambiar totalmente. A veces solo es un personaje el que ustedes ven. ¿Algo más que quieran preguntar? Es que nosotros, nosotros bromeamos así con Soya City. Afuera de cámara, cuando dejaron de grabar, cuando vinieron a la casa por primera vez, bromeamos y todo bien galán. Yo, ya cuando fue allá en una boda que me invitaron de Alfredo Larín, fue que relajábamos y todo afuera de cámara. Ya dentro de cámara yo le dije, ¿qué onda chicharrón de ballena? Y él me dijo, no, estoy responsable. Y entonces nosotros, por eso es que nosotros, cuando yo, cuando grabo con Soya City, siempre, siempre bromeamos adentro de cámaras y afuera de cámara. Porque nosotros sabemos la forma de bromear de nosotros. Nos tiramos las bromas pensadas adentro y afuera de cámara. Dice Baby, bueno, la pregunta pasó, pero decía de que si sos el de antes, probablemente la gente empiece a cambiar con vos, con esa esencia que tenías cuando comenzaste. Es que yo por unos problemas que tuve, he ido cambiando poco a poco y dejando ciertas amistades por ahí. Y pues la verdad que todo eso me ha afectado y también unos problemas aquí con la familia y también por eso. Todo eso me ha estado afectando a mí. Vaya, para los que están diciendo, él ya dijo que va a comenzar a estudiar. Él va a estudiar, ya lo dijo. Y está bien, o sea, creo que es una decisión buena que tomaste. Armando Soriano, gracias Diego. Oí lo que dice Armando Soriano, no caigas bajo, sos el mismo man, siempre sos alguien, dice. Hubo videos que no sean para avisar que va a un circo. Estaban diciendo de que hace falta más videos como antes y no solo de publicidad, o sea, de trabajo. Que te enfocaste mucho en eso, dice. O sea, la gente quiere que haga los TikTok como las ideas que como tenía antes. Quizá, decí, actívense mi perro, lo que decías tal vez así. Me duele decirle la verdad por tantos problemas que tiene mi mamá aquí por mi abuela, por la mamá de ella. Y mucho pelean, y entonces... Y por eso... Por eso que yo me meto... Me meto a defender a mi mamá porque no me gusta que nadie se meta con ella. Por eso mi mamá no se mete con nadie, para que nadie se meta con ella. A cualquiera, creo yo, que le molestaría que le toquen a su mamá. O sea, que hablen mal de ella porque no tiene nada que ver. Empezando por mis tías que son... Se las pican de cristianas que van a la iglesia y hablan de mi mamá. Inventan chambres de mi mamá. Yo le digo a mi mamá, disculpame, pero yo no soy nadie para juzgarla, pero... ¿A qué putas van a la iglesia? Se las pican de grandes cristianas, le digo a mi mamá. Y solo a calentar la silla van y no lo demuestran en la calle cuando andan, le digo ahí. Y ahí van todos los domingos con la Biblia en la mano. Yo, por lo menos, si voy a ir a la iglesia, yo voy a ir por algo bueno. No puedo ir a calentar la silla. Pues no sé, o sea, yo me vine a dar cuenta de que... No sé, le tiran mucho feo ya hace poco igual. No sé realmente el porqué, el contexto. He leído muchos comentarios acerca que es posiblemente porque perdió humildad. Que se le subieron los humos. Esa es la opinión de cada quien, ¿verdad? Entonces, pero es la opinión como la que más resalta. La que más... Más tienen, pues, sobre él. Entonces, yo como les digo, o sea... Yo creo que todas las personas nos equivocamos. Y si él quiere reemendar las cosas... No sé, hay que ver, ¿verdad? O sea, hay que ver si es cierto. Una segunda oportunidad y así.